Nos cuesta decir que tenemos a esta cantante en nuestro ranking Como que me gusta, pero al rato me disgusta Encuentro que tiene todo para hacer, nunca es En sus inicios como cantante, Miriam se presenta como una muchacha sencilla para vestir Poco maquillaje, ropa juvenil y un simple peinado Si es chilena, es buena Pero esa comienza desde el año 2000, que la vemos con un look más sensual Atrás queda la inocencia y con este vestuario más de algún hombre, deja con la boca abierta Pero por desgracia, hasta aquí llega su acierto para vestir Porque es en la cruzada solidaria Chile Ayuda a Chile En que la cantante ocupa un traje entero que simplemente no favorece su figura Tiene los mejores mequilladores, tiene los mejores peluqueros, tiene los mejores estilistas Tiene los mejores creadores de look a su disposición Pero algo pasa con ella que no funca y no logra funcionar de la forma que debería funcionar Siento que en ocasiones se ha visto muy bien Y en la semana se ha visto muy mal Pienso que ahí está el horror, está muy mal asesorada En fin, esperamos que pronto Miriam vuelva a ser la de antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!